Acción geológica del hielo. El hielo se acumula en las regiones de la Tierra donde la temperatura es tan baja que en verano no se derrite la nieve caída durante el invierno. Estas masas de hielo forman los casquetes polares y los glaciares de montaña. En ello se acumula el 79% del total del agua dulce de la Tierra. Se sitúan en zonas polares que permanecen cubiertas enteramente durante todo el año como Islandia, Alaska, Canadá, el norte de Europa y la Antártida. Estos glaciares ocupan grandes extensiones. El otro lugar donde se acumula son las grandes cadenas montañosas de todas las latitudes como los Alpes, los Andes o el Himalaya por encima del nivel de las nieves perpetuas. Los grandes casquetes polares. Groenlandia y la Antártida constituyen los dos grandes casquetes polares y contienen más del 99% del hielo glacial de todo el planeta. En muchas zonas de los casquetes polares el hielo puede superar 2000 metros de espesor. En estas regiones de nuestro planeta la acción modeladora del hielo produce un relieve característico que recibe nombre de relieve glacial. La Antártida es una masa de tierra y hielo que rodea el polo sur. Tiene una superficie enorme. El clima es extremadamente frío y seco y las temperaturas no alcanzan los cero grados. Hay continuas tormentas de nieve y viento. A pesar de estas condiciones se ha instalado numerosas estaciones científicas y observatorios astronómicos. Los glaciares de montaña. El hielo acumulado en la cima de la montaña se desplaza por la acción de la gravedad y forma ríos de hielo denominados glaciares de valle o alpinos. Cuando su lengua es muy pequeña o solamente hay hielo en el circo se denominan glaciares de circo o pirenaico. Al desplazarse por gravedad el hielo en los glaciares alpinos unido a la acción abrasiva de los materiales que transporta erosión en el terreno y escala un valle con una forma característica en un denominado valle glacial. Otros elementos de los glaciares son los circos. Zonas donde se acumula la nieve y se transforma en hielo. Tiene forma de cubeta. Cuando desaparece el hielo se llena de agua y forma un lago. Lengua. El hielo que sale del circo forma la lengua que desciende lentamente por la montaña. En su superficie se forman numerosas grietas y en algunas zonas el hielo aparece roto y cuarteado. Estas grietas se denominan crevases. Están situadas en toda la lengua. Morrenas laterales. Los materiales arrancados por el glacial forman las denominadas morrenas laterales. Cuando se unen dos morrenas laterales originan una morrena central. Morrenas frontales. Es el material depositado por la lengua del glaciar cuando llega a un nivel donde la temperatura media es más elevada y se funde. A menudo los glaciares producen un tipo de erosión denominado horn o pico piramidal. Se produce cuando alrededor de una misma montaña se forman varios circos glaciares a la vez. Música Música